¿Qué es la gran baja que hemos visto en Chicago? ¿Qué es la gran baja que hemos visto en Chicago? Lo que se sigue confirmando es que el mercado climático americano de la mano del maíz se fue confirmando que la etapa de floración ha transcurrido en un clima bastante benévolo, lo que da a pensar de que el maíz tiene una probabilidad muy alta de ocurrencia de que vaya a tener rindes superiores a lo que fue el promedio de los últimos cinco años y que esté alineado a lo que está informando Luzda en sus últimos informes mensuales de oferta y demanda. Con lo cual, todas las expectativas que se tienen del mercado de maíz van en función a que esto se concrete y lo vemos puntualmente en las posiciones que tienen los fondos de especulación, que hoy por hoy contratos entre comprados y vendidos están en una posición vendida de cercana a los 18 millones de toneladas. Esto poniéndolo en términos relativos, si uno quisiera hacer el paralelismo de lo que pasó en la misma fecha del año pasado, los fondos de maíz estaban comprados en 35 millones de toneladas, realizando un récord de compras respecto a la historia de los fondos especulativos. Con lo cual, esto nos indica de alguna manera que el mercado de maíz está pasando su peor momento. Lo que no quiere decir que el mercado de maíz ya esté cerrado y que la punta de oferta ya sea un dato en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque muchos analistas seguimos todas las semanas que es lo que va a pasar con el clima y este retraso de siembra que han tenido en Estados Unidos posiblemente pueda llegar a impactar al fin del ciclo del cultivo, al fin del llenado de granos, con una posibilidad baja hoy respecto a lo que dicen los informes climáticos, de una helada tardía. Con lo cual, si eso pasase, nos indicaría que el mercado de maíz a nivel mundial no está 100% cerrado. En el caso de la soja viene jugando lo mismo, el mercado también viene mirando un poco el clima, con la particularidad, como sabemos, de que Estados Unidos es una parte del mercado mundial, no es todo. Y cuando digo que no es todo, le falta, primero que nada, cosecharlo y concretar esa siembra, esa gran siembra, al igual que el maíz que tuvieron, pero también le falta la siembra a Brasil, la siembra a Argentina, Paraguay, Uruguay y compañía, y el transcurso de todo el periodo de esos cultivos. Con lo cual falta un montón, como decimos, falta el segundo tiempo de la soja. Lo que sí tiene de dato hoy la soja es que nos venimos comiendo, digamos, unas bajas relativamente fuertes, que es lo que se vivió la semana pasada en el mercado de Chicago. ¿Qué le resta a la soja para cerrar producción de Estados Unidos? Los próximos 20 días que van a ser fundamentales para determinar cuál va a ser el volumen de producción en Estados Unidos. A foto de hoy se empiezan a vislumbrar las primeras estadísticas respecto de lo que puede llegar a pasar en el hemisferio sur y eso nos estaría dando de que Brasil tendría una producción mayor respecto del año pasado, al igual que Argentina. Nosotros eso lo dejamos como un gran signo de interrogación, básicamente por lo que venimos repitiendo también en informes anteriores, de que la soja en el mercado local, si bien es la que más se está empujando un poco el negocio agrícola en general, no está siendo un negocio 100% atractivo, con lo cual difícilmente en aquellas zonas extremadamente marginales que se venía sembrando, a foto de hoy se siembra. Con lo cual a la soja le falta un periodo muy largo. Bajándolo un poco a Argentina, seguimos teniendo dos factores distintos por el lado del maíz, tenemos que los consumos siguen empujando un poquito la demanda en el corto plazo, tenemos el gran dato de parte del Ministerio respecto a que se han cosechado más hectáreas de lo que estadísticamente veníamos siguiendo como dato oficial y eso nos da un volumen de producción de 31 millones de toneladas versus 25, 27 en ese rango que veníamos trabajando anteriormente. ¿Por qué digo que cambia esto? Porque si hay 31 millones de toneladas posiblemente los consumos puedan llegar a estar un poco más despreocupados de lo que están a foto de hoy, básicamente porque en 25 menos el embarque que ya se tuvo de exportación, la relación stock-consumo en Argentina quedaría bastante ajustada y habría que ver de qué manera se empalma la campaña que viene. Y por el lado de la soja seguimos con la misma película, cuando digo la misma película digo el productor no quiere vender, al no querer vender hoy en términos absolutos, Argentina tiene el 45% de la soja que cosechó y el no vender de parte del productor explicado de la mano de las expectativas del tipo de cambio que pueda llegar a ver para adelante y es la caja también que tiene el productor es la soja y no el dinero, con lo cual esos serían un poco los factores principales por los cuales Argentina todavía tiene el 45% de la soja para vender. ¿Qué vemos? Que semana a semana lamentablemente toda esa soja que está guardada tiene un valor menor en el mercado internacional y ese valor menor en el mercado internacional impacta básicamente a los productores pero también a la situación fiscal de la Argentina que es una recaudación lógicamente menor por precios y no por cantidades. Nos parece que los puntos claves para seguir y que les vamos a seguir comentando en los próximos informes van por el lado del clima en Estados Unidos para definir soja y cómo empiece a reaccionar la demanda que es un poco el seguimiento que va a haber que empezar a hacerle al mercado cada vez más fino de aquí en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo va a reaccionar China comprando trigo, comprando maíz y comprando soja? ¿Cómo va a reaccionar Brasil comprando trigo que estuvo afectada con una situación climática en el sur de este país? Y digo, ¿cómo va a reaccionar en función de que si Argentina no se lo va a poder dar va a tener que buscarlo en el mercado internacional y eso puede llegar a tener un impacto positivo? Nos da la impresión de que en estos niveles de precios las demandas en general y de todos los productos empiezan a tener un atractivo interesante para empezar a hacerse de mercadería. Esto lo vamos a seguir en los próximos informes y por cualquier duda, profundización de los conceptos que acabamos de comentarles estamos a disposición. Muchas gracias, hasta la próxima.